Unidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, que nos acompañan en esta tarde en nuestro programa Descalzos al Aire. Bienvenidos todos, hermanos, hoy martes, 11 de mayo del 2021. Con la certeza que Dios nos acompaña, que Dios nos bendice, que Dios camina con nosotros. Su presencia es un regalo maravilloso en esta tarde que está allí contigo en tu casa y aquí con nosotros. Así que vamos a invitarles a abrir el corazón para oír la palabra de nuestro Señor y toda esta experiencia que Dios nos regala hoy para compartir con todos ustedes. Iniciamos este programa con la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, con la dirección de nuestra Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy les acompañaré en este espacio su servidora Iraima García con el certificado de locución 52.772 de la Universidad Central de Venezuela. Tiempo de Pascua, tiempo de alegría, tiempo de fiesta, Venezuela está de fiesta. Y hoy quiero también invitarles a que nos acompañen sintonizándonos a través del dial 101.7 FM. Y en el norte del estado se pueden conectar con la 95.7 FM. En nuestra página web radionatividad.com puedes sintonizar Natividad TV y buscas Play Store, la aplicación donde podrás escucharnos y también vernos. Los números de contacto, 0276-343-1662 y 0414-715-33. Aquí les atenderemos con todo nuestro cariño. Bueno, hoy traemos un tema muy lindo, muy hermoso, lleno, cargado de ternura, de amor y es las apariciones de la Santísima Virgen de Fátima. Vamos entonces a prepararnos y en este momento les invito a deleitarnos con la preciosa música que nos trae nuestra amiga Saidi. Bien, continuamos con nuestro programa. Vamos a dar inicio con lo más hermoso que podemos oír nosotros los cristianos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 25, nos dice. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Y qué hermoso el Señor Jesús en ese momento tan especial en la cruz, del cual sabemos que resucitó y que en este tiempo estamos celebrando la Pascua y la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saber que en la cruz no nos dejó huérfanos, en la cruz nos dejó una madre. Y mamita María, que siempre, siempre estará atenta a las necesidades de cada uno de nosotros, como estuvo en la boda del canal, en esta tarde te hace esta visita. Por eso, querido hermano, querida hermana, vamos a estar atentos, a disponernos, a escuchar todo este mensaje hermoso que la Santísima Virgen quiere acompañarnos en esta tarde por medio de nuestro querido padre Pedro José Fortul. Él es formador del Seminario Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias padre, bienvenido. Y bueno, qué hermoso poder compartir esta tarde y este programa de Descalzos al Aire el día de hoy con usted. Así que adelante. Un saludo afectuoso a todas las personas que se están uniendo en esta tarde a la señal de Radio Natividad y que siguen todos los martes este programa de Descalzos al Aire. Hoy, pues me siento muy contento a la oportunidad que me ha brindado Iraima de venir acá a la sede de Radio Natividad para acompañarles un ratito de cuatro a cinco de la tarde con este tema que hoy nos proponen, que es el tema dedicado a la Virgen María, especialmente a una vocación muy querida y sentida en la iglesia. La aprendimos ciertamente por la enseñanza de muchos, pero sobre todo por el testimonio de un gran santo, un gran devoto de la Virgen, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, quien estuvo muy vinculado a esta manifestación especial de la Madre de Dios allá en Fátima, en Cova de Iría, en Portugal, y que se ha extendido por todo el mundo. Ya, pasado mañana, el próximo 13, se conmemorará nuevamente un aniversario, no un aniversario más, sino un aniversario de la aparición, de la primera aparición de la Virgen María a los tres pastorcitos, de los cuales ya tenemos que recordar que dos están no solamente beatificados, sino canonizados, a los tres pastorcitos que recibieron ese mensaje de la Virgen María y que lo difundieron, Lucía, Jacinta y Francisco. También, en este mes tan especial, el mes de mayo, es el mes de las madres, y es el mes de la Madre de Dios, el mes en que la iglesia toda venera de una manera especial a la Santísima Virgen María, en esa, no solamente en esa vocación, sino en esa misión que el Padre Dios tuvo con ella, de elegirla como ser Madre de Dios. Durante estos días también se han hecho muchas iniciativas en las distintas parroquias, en las distintas comunidades de la iglesia, especialmente aquí en el Táchira, que manifiestan precisamente el lugar que ocupa la Virgen María en el corazón de la iglesia. Lo podemos entender desde la Palabra de Dios que has leído, en la que Jesús, en el momento de la cruz, deja a Juan, el discípulo amado, le deja a la Santísima Virgen María como la Madre, que es recibida en la casa del buen discípulo. Y también esta iniciativa importante, significativa, que ha tenido el Papa Francisco, de promover una oración especial en todo el mundo durante estos 31 días del mes de mayo, por el cual las distintas manifestaciones que ha tenido la Virgen María en medio del pueblo de Dios, de la iglesia, pues en distintos santuarios, se ha unido toda la iglesia en oración con el Santo Rosario. Hoy tuvo lugar esta oración desde Bélgica, y hemos visto cómo desde los distintos santuarios marianos de todo el mundo, los fieles creyentes en Dios, en el Señor Jesús, pero que también somos discípulos junto con María, creyentes en la fe del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han manifestado y nos hemos unido también a esos distintos momentos de oración del Santo Rosario en distintas partes. Veíamos entre estos días también cómo se rezó, se meditó el Santo Rosario desde una basílica, que es muy importante, que contienen dentro de ella restos de la Casa de Nazaret. Nazaret se dirigió desde allí el rezo del Santo Rosario, y precisamente el lugar donde el Verbo se hizo carne, la Casa de María en Nazaret, que se encuentra ahorita en un santuario en Loreto, pues desde allí todo el mundo volvió a escuchar y a repetir las palabras que hace dos mil años el ángel le dirigió a la Virgen María y que manifestaban el plan divino de salvación que el Padre había decidido y que había anunciado desde antiguo la promesa de salvación. Entonces, este mes de mayo, qué bueno que también desde este programa se ha tenido la iniciativa de tomar nuevamente este tema que tiene que ocupar necesariamente las intenciones de todos los fieles, que este mes de mayo sea para nosotros un mes de acercarnos a María y acercándonos a María nos acerquemos también a Cristo, su Hijo. Muy bien, Padre, qué bonito, qué lindo iniciar esta tarde con esta gran noticia de saber que el Papa también ha tenido una intención para esta Maratón del Santo Rosario, una intención muy importante, que es pedir por el cese de esta pandemia, ¿no? Y que cada casa, cada hogar de nosotros, el que tú me estás escuchando, se haga un santuario, se haga un santuario para, con toda la devoción, unirnos al universo entero, a orar por el cese de esta pandemia, a unirnos como hijos de Dios. Somos un solo rebaño y Él es un solo Dios que nos convoca, que nos invita en estos tiempos difíciles a rezar el Santo Rosario, porque como les decía al principio, la Virgen María siempre va a estar pendiente como madre, como una buena madre que es para acompañar a sus hijos en todos los momentos. Y en este momento de pandemia mundial, la Virgen María también nos está acompañando, por eso es que es muy importante, muy necesario para la humanidad entera que todos nos unamos en esta Maratón del Santo Rosario. Con estas ideas vamos también a seguir disfrutando de la hermosa música que nos tiene preparada Saide para esta tarde, y ya regresamos. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al Aire presenta. Queridos hermanos, mucho se ha conocido sobre las apariciones de la Santísima Virgen de Fátima, y esta tarde queremos profundizar un poquito y recordar un poquito pues todo lo que pasó a esos pastorcitos que como unos pastores de un pueblo de aquí de nuestro Tácher, bueno aquí no tenemos muchas ovejas, que andan en los potreros pues recorriendo atrás cuidando las ovejitas. Dice que los niños estaban jugando, llevaban sus ovejitas a pastar y mientras las ovejitas comían, los niños jugaban, y jugaban hasta tanto, oyeron una campana, y cuando oyeron la campana del pueblo dice que se le apareció la Virgen, pero de esto nos va a hablar nuestro querido hermano, el padre... Pedro Fortuna. Pedro, adelante. La señora Iraima está bastante emocionada. Emocionada. Vamos a ver, sí, efectivamente nos remontamos al año 1917. Tenemos que tener en cuenta un poco las circunstancias históricas que estaba viviendo el mundo. Estaba apenas culminando la primera guerra mundial, una guerra que trajo mucho sufrimiento al mundo, muchas muertes, y en medio de estas circunstancias la Virgen María se le aparece a tres niños, en Cova de Iría, en Fátima, para darles no un mensaje totalmente nuevo, sino el mensaje del Evangelio, y es lo importante de la aparición de Fátima, que no introduce nada nuevo en el mensaje que anuncia la Iglesia, sino fundamentalmente dos cosas, oración y conversión. Son las dos cosas que la Virgen María le pide a Francisco, a Jacinta y a Lucía, que es la última de las videntes, que falleció, que ella después de las apariciones se hace carmelita descalza, por cierto. Y entonces la Virgen manifiesta no que construyeran un santuario, no que hicieran peregrinaciones, sino que oraran por la conversión del mundo, por el perdón de los pecados, la salvación de todas las almas, y por los pobres pecadores. Qué bonito que este mensaje de la Virgen de Fátima no contradice en nada el mensaje del Evangelio, y por eso la Iglesia lo ha reconocido como una auténtica aparición, una auténtica manifestación de la Virgen. Qué difícil es cuando en ciertas manifestaciones marianas, como que se introducen cosas nuevas, desligadas del Evangelio, de la revelación de Cristo. Por eso la Iglesia no les da mayor importancia. Pero en cambio, Fátima ha sido la confirmación del anuncio del Evangelio que la Iglesia ha llevado por dos mil años. La salvación que Cristo nos trae, la oración por los pobres pecadores, y el recuerdo de que las almas se pueden perder. Y una de las grandes preocupaciones de la Madre del Cielo, de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, es que las almas no se pierdan. Y no solamente por el daño eterno que trae el castigo final a todas las almas, sino que no se pierdan porque esas almas, las almas que ya están en el purgatorio, y también nuestras almas, han sido compradas con la sangre de su Hijo en la cruz. Me gusta mucho pensar en la Virgen María como una constante colaboradora de la obra de la redención de su Hijo. Si la Virgen María se manifestó en Fátima, como se ha manifestado en otras partes, es porque ella quiere cooperar con los hombres de todos los tiempos para que todos podamos salvarnos. El camino de las apariciones marianas, tenemos que recordar que estuvo preparado con la aparición del ángel a los tres pastorcitos. Y prodigiosamente se nos narra cómo el ángel se les aparecía a ellos y les daba la comunión. Y ellos recibían la comunión con piedad, con devoción, y ofrecían esas comuniones reparadoras por las almas de los pobres pecadores. Una vez que estaba viendo un documental sobre Fátima, me llamó mucho la atención que el ángel, cuando les revela el nombre, el nombre de quien se les aparecía para darle la comunión, él se revela como el ángel de Portugal. Y nos recuerda que Dios, a cada una de las naciones también, ha dado un ángel que custodia, que protege a cada uno de los pueblos, que fueron parte del gran y único pueblo de Dios. Y luego, después de que estos pastorcitos entraban en la comunión con Cristo y de la experiencia mística del encuentro con este ángel que les daba el cuerpo y la sangre de Cristo, fue que durante varios meses, desde mayo hasta el mes de octubre, se le manifestó todos los días trece de cada mes. Sabemos que en ciertos momentos, por algunas dificultades de índole, también con la política que existía en ese momento, también dos o tres oportunidades, se presentaron unas dificultades por las cuales pudieron ir, pero llegaron más tarde, en otros momentos no pudieron ir hasta la cova, diría, y la Virgen no se les apareció. Pero la Virgen siempre siguió manifestando y prometió que el trece de octubre, la última vez que la Virgen se apareció, daría un prodigio que todos verían y que muchos creerían que es el prodigio del sol. Y entre estos dos momentos, trece de mayo, trece de octubre, ellos siguieron viviendo una experiencia que confirmaba las apariciones de la Virgen y que causó perplicidad en ese pueblo tan pequeño. Unos creían, otros no creían, o los llamaban locos, otros los llamaban mentirosos, pero bueno, ellos perseveraron. ¿Por qué? Porque ellos también tenían una misión de parte de Dios de que la aparición no fuera solamente para decir, bueno, estos son grandes pastorcitos y son los más santos. No, sino que la aparición de la Virgen tiene una misión en el mundo, la conversión del mundo, la salvación de todas las almas y que precisamente el testimonio de estos pastorcitos iba a ser fundamental e integrante dentro de la misión que Dios tenía con la manifestación de la Virgen María en el pueblo de Fátima. Bueno, qué interesante. Con estas reflexiones, vamos a un corte y ya volvemos. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Continuamos pues con nuestro hermoso programa de esta tarde dedicado a la Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen de Fátima. Y bueno, qué hermoso todo esto que nos está relatando nuestro querido sacerdote, el Padre Pedro, porque el día 13, dentro de dos, un día mañana, pasado mañana, vamos a tener esta festividad de la Santísima Virgen. Y cada uno de nosotros que sabemos que vamos a ir a celebrarlo, vamos a celebrar con mucho, mucho más fervor, mucho más cariño por la Santísima Virgen que, como decía el Padre, es una aliada de nuestro Señor Jesucristo para que las almas no se pierdan, custodiando siempre como Jesús en la Cruz del Calvario que dice que Él dio la vida para que ninguno que crea en Él se pierda, sino para que tengamos vida eterna. Y lo mismo hace la Santísima Virgen. Qué bonita la coherencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo y Mamita María que lo único que desean es que todos nosotros seamos salvos y podamos caminar, como dice la Escritura, que llegaremos a caminar por las calles de oro y mar de cristal. Pues yo quiero ir por ese lugar, así que yo voy a celebrar bien con la Virgen y voy a rezar el Rosario y muchas cosas más. ¿Y usted, Padre, qué va a hacer? Así es, tenemos que caminar con María porque ella es la principal discípula de la Iglesia. De hecho, María, cuando nosotros la invocamos en relación a la Santísima Trinidad, no solamente la llamamos la hija del Padre, la madre del Hijo, sino también discípula de su Hijo. Y así podemos entender algunos textos, inclusive de la Sagrada Escritura, en los que Jesús dice, mi madre y mis hermanos son quienes ponen en práctica la palabra de Dios. Y María es quien ha puesto en mejor forma, en práctica, y le ha hecho vida, en su vida, la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que se encarnó en su vientre. Y por eso, la Virgen María siempre ha precedido a los misioneros, ya desde los primeros momentos de la vida de la Iglesia, los ha precedido en el anuncio del Evangelio. Basta pensar a la hermosa tradición que hay en España de la Virgen del Pilar, que es el recuerdo por el cual el apóstol Santiago, en medio de la fatiga del anuncio del Evangelio, recibe el consuelo de la Virgen María para seguir anunciando. O pensar, por ejemplo, la importancia que tiene la Virgen María dentro de la evangelización en América Latina y tenemos que objetivamente tener en nuestra mente la aparición prodigiosa de la Virgen María a San Juan Diego en México o pensar también a la gran acción que significó la aparición de la Virgen de Coromoto en Venezuela, por la cual María siempre va delante de quienes van anunciando el Evangelio y llevando el Evangelio. Y luego, si ciertamente cuando la Virgen María se aparece en Fátima, ya el mundo había recibido el Evangelio casi en todas partes, pero era necesaria una nueva evangelización después de un mundo colapsado por el sistema comunista, un mundo destruido por la guerra, en un mundo que después de la segunda revolución industrial le estaba dando aún más la espalda a Dios, la Virgen María viene a recordar al hombre lo esencial, lo esencial. Y si la Virgen María en Fátima nos recuerda la necesidad de la oración es porque nos recuerda que somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios y a través de la oración podemos vivir en la comunión, el encuentro con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y segundo, la conversión es un tema muy importante. El mundo que odia la luz y que odia a Cristo quiere hacer olvidarle al hombre que el hombre es pecador. esto lo han anunciado, se han anunciado, lo han anunciado los papas y en los últimos siglos es una de las realidades que se quiere como tapar que el hombre es libre y que porque precisamente es libre puede ser muy bueno con la gracia de Dios muy santo pero también puede ser muy malo. Cualquier persona puede ser muy buena muy santa con la gracia de Dios pero también puede llegar a cometer cualquier pecado el peor de todos que nos podamos imaginar sin la gracia de Dios sin el auxilio y entonces la Virgen María nos recuerda la necesidad de la conversión. La primera lectura del día de ayer de los Hechos de los Apóstoles decía una cosa muy bonita después de que Pablo encuentra en Teatira a esta mujer esta mujer dice una frase o el Evangelio perdón Lucas nos comenta algo muy bonito Dios le había tocado el corazón y por eso hace fiesta por eso hace fiesta y reciben a Pablo y a su compañero Bernabé para compartir es lo que la Virgen María en Fátima pide el corazón de los hombres para Dios recordemos como el mensaje de la Virgen María estuvo acompañado también de una visión terrible los niños pudieron ver por un instante el infierno como para recordarles eso de que el hombre se puede perder para siempre nosotros podemos vivir olvidados de que la vida no termina aquí en la tierra sino que somos hechos para la eternidad y precisamente una de las cosas que el demonio quiere es que nos olvidemos del infierno que nos olvidemos del pecado y que no tengamos que pensar ni en el cielo ni en el infierno sino quedarnos solamente exclusivamente preocupados por las cosas de este mundo de tal manera que nos olvidemos de atesorar el tesoro del cielo que es lo que Jesús nos pide en el Evangelio los pastorcitos tienen esta visión terrible del infierno y esto los lleva a tener esa mayor digamos fuerza para llevar con persistencia en medio de las dificultades que fueron surgiendo a lo largo de los meses de octubre hasta perdón desde mayo hasta octubre para anunciar este mensaje de la conversión de la paz y de la salvación de todas las almas la Virgen María les enseña una oración muy hermosa a los pastorcitos que la repitieran sobre todo delante del Santísimo Sacramento y ella les dice repitan siempre así Santísima Trinidad yo creo espero adoro y te amo te pido perdón por aquellos que no creen no esperan y no te aman y continúa así la oración y fíjese que en esa oración nos recuerda tres virtudes importantísimas en la vida cristiana vividas por la Virgen María la fe creo la esperanza espero y te amo así es y entonces esas tres virtudes que siempre la iglesia ha enseñado la Virgen María nos recuerda que tienen que estar ardiendo en el corazón de cada hombre para que podamos entrar en una en una comunión cada vez más profunda de amor y de adoración con Dios Padre Hijo y Espíritu Santo bueno que que interesante verdad espero que tanto ustedes como yo estemos disfrutando bastante y nos quede en el corazón toda esta reflexión del día de hoy sobre la Santísima Virgen vamos a continuar pues en nuestro programa después de nuestra música que nos tiene aquí y nuestra amiga Saide vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano bueno hermanos continuamos acá gozándonos esta tarde en este tiempo de Pascua de alegría de felicidad y también preparándonos para la gran fiesta de Pentecostés y de otra fiesta también que está muy feliz el pueblo venezolano con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández que ya comenzó su peregrinación aquí en el Táchira por todas nuestras parroquias así que esté pendiente de cuando va a ir a su parroquia no se pierda poder estar cerca de un santo a ver si se nos pega algo y que continuamos continuamos con todo este lindo programa dedicado a la Santísima Virgen de Fátima bueno padre adelante muy bien hay una oración que nosotros progresivamente hemos hecho más nuestra cada vez que rezamos el Santo Rosario y es una oración que la Virgen María les transmitió a los tres pastorcitos Lucía Jacinta y Francisco Marto y que le decimos al culminar cada misterio del Santo Rosario Jesús mío donde pide al Señor precisamente esa le pide le pide le pide al Señor que se acuerde de las almas de los fieles difuntos y precisamente el rezo del Santo Rosario que fue una constante en el mensaje de las apariciones en Fátima el el se viene a convertir para para este hecho prodigioso que se se dio allí en 1917 como una un recuerdo de que todo el mundo no las personas solamente sino toda la creación tiene que tener en su corazón los misterios que allí se meditan la Virgen María constantemente le decía a los pastorcitos en las cinco apariciones que que se dieron allí en Cobadiría continúen a rezar el Rosario continúen a rezar el Rosario y esto es muy alentador porque la Virgen María no les dice empiecen a rezar el Rosario y de hecho en las familias de Lucía de Jacinta y de Francisco seguramente se rezaba el Rosario a veces diariamente otras veces o en otras oportunidades más esporádicamente pero quiere recordarnos que la oración que se realizaba en familia el Santo Rosario y seguramente otras oraciones importantes que los niños fueron aprendiendo a lo largo de su vida se fueron convirtiendo en un tesoro que iba acuñándose en el corazón de estos niños y detrás de la oración pues se encuentra el amor la devoción la caridad el cariño que estos niños iban cultivando cultivando efectivamente en su vida y en su corazón para poderlo entregar a Dios no podemos nosotros entender el hecho de las apariciones de la Virgen de Fátima como un acontecimiento aislado que se produjo en 1917 sino que tenemos que leerlo nosotros en el contexto de la vida de toda la iglesia y de otras apariciones que la Virgen María ha tenido tenemos que necesariamente pensar fue atrayendo a las multitudes fue atrayendo a las multitudes personas que iban con un corazón creyente otros que iban como escépticos otros que iban como curiosos otros que iban invitados otros que iban a ver que era lo que lo que allí pasaba y efectivamente la Virgen María el día 13 de octubre de 1917 con el milagro del sol ratifica quien era ella y le dice que es la madre de Dios la Virgen María porque hasta ese momento Lucía quien era la niña mayor era mayor que Jacinta y que Francisco era la que hablaba directamente con ella y cuando Lucía le preguntaba que quería que tenía que hacer ella solamente le decía anuncien la conversión anuncien el perdón de los pecados recen continúen a rezar el Santo Rosario y el día 13 de octubre pues yo revelaré mi nombre y efectivamente así fue reveló su nombre el nombre de la madre de Dios la Santísima Virgen María y luego se produce ese fenómeno sobrenatural místico que es la famosa danza del sol por la cual muchos corazones se convirtieron y creyeron y que luego eso ese acontecimiento se extiende han pasado ya más de 100 años un siglo y piquito este de este acontecimiento y hemos visto como Fátima se ha convertido cada vez más en un lugar no solamente de peregrinación para gente que va creyente para gente que va todavía curiosa para gente que va de hasta de carácter solamente de turismo pero que allí se produce la conversión de los hombres de los corazones de los hombres y de las mujeres al encuentro con el Dios verdadero un importante testimonio de la devoción a la Virgen en Fátima y al mensaje de Fátima ha sido San Juan Pablo II quien también un 13 de mayo de 1981 recordamos ese atentado que sufre en la plaza de San Pedro y que él dará el testimonio unos meses después de que la bala no tocó ningún órgano fundamental de su cuerpo y no murió precisamente porque una mano prodigiosa la desvió que bonito es cuando uno vaya a la plaza San Pedro en Roma y logra ver en el piso allí en una placa de mármol el testimonio de que el 13 de mayo de 1981 la Virgen María intercedió por el Papa por el Papa el Papa que entre otras cosas logró intervenir y hacer todo lo posible para que en el 1989 cayera el muro del comunismo que era la conversión de Rusia que pedía la Virgen María y pedimos que también continúe a librar la Virgen de Fátima estos días con nuestra oración al mundo del daño y del peligro que el comunismo trae a la sociedad y a todos los pueblos igualmente en esta en esta aparición la Santísima Virgen le pidió a los pastorcillos que en ese lugar construyeran una una capilla una iglesia para para en nombre de yo soy la señora del Rosario que lindo que ella se nombró fue la señora del Rosario y les dio otra otra este otra noticia les dijo que la guerra estaba acabándose y que los soldados volverían pronto a sus casas les dijo la Virgen a los niños y este y dice que había mucha gente como tú decías como los peregrinos en este día y que cuando el sol danzaba todos se arrodillaron para adorar a Dios y creyeron pues que era la madre de Dios y que se cumplía lo que les había prometido así es efectivamente quedó registrado en varias fotografías este la presencia multitudinaria de aquellos que fueron ya el 13 de octubre ya cuando se estaba anunciando el último día de la aparición y que fueron testimonios y estas fotografías quedaron también publicadas en varios importantes periódicos de la época es posible todavía verlas pero más allá de solo ver el acontecimiento que pasó y que ya quedó como un acontecimiento histórico es el mensaje de la Virgen María que nuevamente resuena en estos días y especialmente con la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y esa oración de oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén continuamos en el próximo segmento y este vamos a disfrutar de esta linda melodía ahora descalzándose testimonios que dan vida es deprimente muy bien continuamos en este programa descalzos al aire ya en este último segmento en el que hemos dedicado algunas palabritas algunos mensajes que hemos recordado de la aparición de la Virgen María en Fátima y un poco la relación que tiene también en este contexto que estamos viviendo la oración del Santo Rosario mensual durante este mes perdón diario que el Papa Francisco está promoviendo desde todos los santuarios del mundo decía la señora Eraima hagamos de nuestros hogares un santuario también no solamente de nuestros hogares hagamos de nuestra vida hagamos de nuestro ser persona un templo también donde junto con María meditamos los misterios del nacimiento de la pasión de la muerte de la resurrección y también los misterios de la vida pública de Jesús el Santo Rosario definitivamente se ha constituido en una oración muy importante dentro de la vida de la iglesia dentro de la vida del pueblo de Dios porque junto con María podemos pensar a ese proyecto hermoso que Dios ha realizado de salvación en su Hijo Jesucristo algunas personas les cuesta o a veces nos cuesta también nosotros rezar el Rosario porque quizás no tenemos no tenemos una dedicación importante de tiempo para poder hacerlo con cariño para poder hacerlo con piedad con devoción y que importante es que nosotros podamos unir al rezo del Santo Rosario muchas intenciones y a veces también hay que tener yo les digo siempre a los muchachos en el seminario cuando nos corresponde también hablarles sobre la importancia de la devoción de la Virgen María dentro de la vida del seminario y no solamente del seminario sino la vida del sacerdote tener la suficiente inteligencia para poder nosotros crecer en el amor a la Santísima Virgen María con gestos cotidianos con gestos ordinarios por lo cual también tenemos que aprovechar Radio Natividad tres cuatro veces a lo largo del día tiene el Santo Rosario rezar solos es difícil porque la oración cristiana es una oración comunitaria es una oración eclesial y que bueno cuando podemos unirnos también a las iniciativas que de tantas realidades se presentan poder dedicarle un ratico con cariño a meditar estos misterios por amor a Dios por amor a la Virgen María es muy importante no seamos nosotros egoístas o no seamos nosotros malos hijos no podemos decir que el Rosario nos cansa porque nos pasamos muchas muchas haciendo muchas cosas que son necesarias importantes en la vida pero también tenemos que dedicarle cariño y amor a las cosas de Dios y sobre todo aquello por lo cual nosotros uniéndonos a María nos unimos a Cristo el Señor que importante es que en este mes el mes de mayo sea una oportunidad para reforzar en nosotros la devoción del Santo Rosario he escuchado en distintos programas sobre todo la hermana Fanny como dar consejos útiles también para quienes les cuesta sentarse a rezar el Rosario de un solo golpe y la hermana Fanny y en otros momentos también lo he escuchado que importante o fácil es rezar el Rosario un misterio en la mañana uno a media mañana otro en la tarde y así y así se transforma la oración del Santo Rosario en una oración que se alarga a lo a lo largo de nuestra jornada y que somos capaces nosotros también de estar haciendo esta oración que fortalece el corazón la Virgen María también nos ha enseñado que el Santo Rosario alcanza muchas gracias alcanza muchas gracias y que lo podemos rezar donde queramos es verdad pero también tenemos que aprender una una cosa muy bonita que aprendí también en el seminario el rezo del Santo Rosario delante de la presencia del Santísimo Sacramento da muchas gracias a las almas da muchas gracias a la iglesia y aumenta también la devoción la devoción en los fieles creyentes es una una enseñanza constante que nosotros podamos también tener en en nuestra conciencia la importancia de un Rosario hecho con amor con devoción delante de la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento bueno es que si hacemos el Rosario con devoción frente al Santísimo Sacramento es ya lo máximo porque allí de allí recibimos toda la fuerza del Espíritu Santo y de Dios para cada uno de nosotros y con la Virgen al lado imagínate tú bueno para mí rezar el Rosario en nuestra comunidad decimos que el Rosario es el arma poderosa del cristiano usted con un Rosario puede echar afuera el demonio en un instante cada vez que se sienta atormentado triste preocupado enojado que no se sienta bien consigo mismo agarra el Rosario para que usted vea se lo digo por experiencia propia el Rosario nos da paz la Virgen nos lleva de la mano hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo nosotros necesitamos la gracia de Dios y esa gracia es ella la intercesora que viene con su ternura con su amor con su dulzura de madre acompañarnos a cada uno de nosotros en nuestras tristezas en nuestras alegrías en nuestras debilidades en nuestras fragilidades seres humanos es la Santísima Virgen quien va a estar intercediendo con poder porque imagínense al lado de su hijo amado que le va a negar Jesús a la Santísima Virgen cuando vea un corazón lleno de amor por ella y por él así que yo les invito a que se unan a este rezo del Santo Rosario y que es cada María es una flor que le estamos llevando a la Santísima Virgen María así que bueno queridos hermanos esperamos y deseamos de todo corazón que haya sido de su agrado nuestro programa del día de hoy que lo guarden en su corazón y que recen el Rosario que Dios la Santísima Virgen les bendiga nuestra comunidad Isabel de la Trinidad se reúne todos los días jueves bueno virtual ahora todos los días jueves a las 6 de la tarde en el Barrio Obrero para cualquier información por Radio Natividad nos pueden contactar que tengan una linda y feliz tarde nos vemos la semana entrante adiós vamos a rezar la oración bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén hemos dado por concluido este programa en el nombre de Jesús amén amén y amén amén